Transmite desde Buenos Aires, República Argentina, para todo el país. Chile, Uruguay y sur de Brasil. Telesistemas, Televisión Satelital. El canal de cine. El canal de cine. El canal de cine. Transmite desde Buenos Aires, República Argentina, para todo el país. Chile, Uruguay y sur de Brasil. Telesistemas, Televisión Satelital. Telesistemas, Televisión Satelital. Telesistemas, Televisión Satelital. Gracias.